¡Aquí va a ser el cojado! ¡No soy el chico! ¡Aquí va a ser el cojado! ¡Adiós! 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 Usted vive atrás, un aplauso, un aplauso, un poquito bonita. Ahora sigue avanzando, viejo. Vamos a ver con el sábado, Micaela, arriba su voz, Micaela, dice que uno... ¿Buenas bailar, presidente? ¡Buenas bailar, amigos! ¡Buenas bailar, amigos! ¡Buenas bailar! ¡Buenas bailar, amigos! 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 Vamos a ver ustedes, vamos por ahí.